Es curiosa y sospechosa la preocupación selectiva que tienen los concejales, porque no es la única tarifa pública la del transporte público. También está la tarifa de Calf, también está la tarifa del Epas, por eso digo que es llamativo lo selectivo que tiene esta preocupación, porque no presentan un proyecto de ley con la misma preocupación para que la legislatura analice las tarifas del Epas, o le saquen la capacidad que tiene el Ejecutivo de resolver las tarifas de Calf. En definitiva, el Consejo Deliberante tiene facultad de revisión de tarifas, y cuando las aprobaba el Consejo Deliberante, ¿qué es lo que hicieron? Dilatar la solución. ¿Qué es lo que hicieron en ese tiempo dilatar la solución? Contrataron a la Universidad del Comahue. ¿Qué fijó la Universidad del Comahue? Que la metodología de costo estaba bien y que la tarifa estaba bien, pero mientras tanto, esta maniobra que están tratando de hacer para que nos parezcamos a provincia, porque quieren resentir el presupuesto municipal, mientras se resolvió la tarifa que los concejales en dos años no quisieron, no pudieron o tuvieron la incapacidad de hacerlo, la Municipalidad de Neuquén puso del bolsillo de todos los contribuyentes 40 millones de pesos para compensar. O a lo mejor quieren que colase el sistema. Ellos tienen facultades para revisar las tarifas permanentemente. ¿Por qué no lo hacen? Esto, más que una decisión de carácter legislativo, tiene un concepto de declaración y motivación política, y encima incompleta, o encima incoherente. ¿Por qué no lo hacen con el resto de los servicios públicos? ¿Que se las agarran con el transporte público? Podríamos aprovechar y que haga lo que sucede, por ejemplo, en Córdoba, donde todo el sistema del boleto estudiantil lo paga la provincia. Acá la provincia no pone ningún centavo. El problema es que cada vez que aporte algo provincia como subsidio, tiene que pedir plata prestada porque no tiene plata. Pero la verdad que sería buenísimo que haga lo que hicieron en Córdoba. En Córdoba, por ejemplo, el sistema de boleto estudiantil lo subsidia la provincia. Los docentes nos pagan y lo paga la provincia. El municipio de Córdoba no paga. El único municipio de la República Argentina que sostiene el costo de un boleto estudiantil es el municipio de Neuquén. Es el único que subsidia. Obviamente que subsidiamos con recursos corrientes, no tenemos que andar pidiendo plata prestada, altísimos intereses financieros, costos financieros, como es la provincia.